Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo Tenía pensado traer ayer este vídeo Pero no ha podido ser, así que será hoy Y en este vídeo básicamente vamos a repasar a los dos nuevos jugadores Del Captain Tsubasa, Jiro Miracle Shuto Y nada, vamos a repasar Bueno, vamos a repasar, vamos a ver los dos jugadores También os recuerdo que hay un evento de 5000 gemas Y que más cositas vamos a ver Y vamos a ver, vamos a tirar unos cuantos steps Y vamos a ver pues que tal va la cosa, cuanta suerte hay Mientras esto carga y no carga, os quiero recordar Que estoy subiendo vídeo casi todos los días Mi intención era subir vídeo todos los días Pero bueno, hay algún imprevisto Como que un día se me ha estropeado el micrófono Y entonces subo vídeos cada cuanto puedo Pero va a ser, voy a intentar que sea uno cada día Durante este mes Y también el mes que viene Va a haber una sorpresa No sé exactamente la fecha Tengo, estoy preparando cositas Seguramente sea mitad finales del mes Que va a tener que ver con el Captain Tsubasa Con el nuevo juego que va a salir Tanto para Play 4, PC como Switch Y nada, si os interesa el juego que va a salir O si os interesa el Captain Tsubasa Zero O si os interesan mis vídeos Pues ya sabéis suscribiros Y darle a la campanita para que os avise Bueno, vamos a coger las cositas estas Porque ya han pasado las 10 Ya tenemos así cositas nuevas Vamos a recibir todo Perfecto Bueno, y que vamos a hacer Pues tal como he dicho Vamos a tirar unos cuantos steps De hecho Bueno Vamos a coger esto Primero vamos a analizar al jugador Y luego vamos a tirar los steps Hay dos nuevos jugadores De la equipación japonesa Jugadores que me importan mucho Que me interesan muchísimo Ya que me estoy montando un equipo de japoneses Y la verdad es que son bastante buenos Yo ya los vi fuera del vídeo Así que bueno Vamos a verlos aquí Detalles de jugadores Básicamente es un defensa y un delantero O es un centrocampista Si no me equivoco Vale, es delantero centrocampista Y un defensa puro Son muy buenos Porque estos dos hacen combo Tanto con las habilidades Como Con Las pasivas Por así decirlo Vamos a ver al jugador Bueno, que puedo deciros Pues este Hiroshi hijito Es mejor que el otro Japonés que hay Yo lo tengo también Y vamos a mirarlo ahora Tiene dos características especiales El otro tiene una Creo Solo Y bueno Que son las características Pues un bloqueo plus Este está muy bien Permitirme cerrar la ventana Apuñete las motos Pues trae un bloqueo plus Esto quiere decir que puede utilizar su bloqueo Una vez más Por ejemplo Ponte que solo tenga un uso Lo utiliza Lo para Y puede volver a utilizarlo otra vez Está muy bien Luego pase y remate Este es muy bueno Cuando se gana en un duelo Con una habilidad Que no sea habilidad de tiro Se activa una habilidad de remate De un 30% potenciada Después de hacer un pase A un delantero Con un atributo PT Y con una habilidad de remate equipado Vale Bueno Vamos a explicarlo Pues por ejemplo Tú Con una técnica de entrada O con una técnica de bloqueo Ganas el combate Vale Ganas el duelo Y tienes el balón La posesión del balón Pues este va a hacer un pase A un jugador que sea delantero PT Y que tenga una habilidad de remate Y aparte de hacerle el pase Y que se vaya a rematar Pues también le sube un más 30% La habilidad de remate Entonces viene muy bien Porque como podéis ver Este es PT Y hay más jugadores japoneses Que son PT De la selección esta Y entonces hacen un combo muy muy bueno La carta La carta sube con defensa Es un bloqueo Un bloqueo con el cuerpo Que te da un más 30% Y bueno No hay mucho más que decir de ella En cuanto al poder El total son 56.14 O sea 56.140 Y el 56.14 Vamos a compararlo con los otros jugadores Incluso con el hito Que ya tengo en el japonés Vamos a técnica de defensa Alfabético no Valoración de jugador Aquí Perfecto Al revés Vale Este es el otro Este Como veis Solo llega un 55 O sea no llega el 56 como el otro Y aparte de eso Solo tiene una habilidad Entonces es mejor El nuevo hito que este Está al nivel No llega Pero casi Está al nivel de Shingo Shingo tiene un 56 17 Y el otro 14 O sea están ahí a la par Entonces está muy bien Vamos a analizar al delantero Centrocampista delantero Yo lo voy a utilizar de delantero Ya que centrocampista Ya el tengo todo ocupado No era aquí Gracias Era aquí Detalles de jugadores Por favor Vamos cargando Gracias Muy bien Este también está muy bien También lo he analizado Fuera de cámara Y demás Bueno Tiene dos características Esta no la estoy Mirando Pero bueno Las importantes son estas Las especiales La fuerza subyacente Subyacente Del niño Kyushu Estos nombres en japonés Pueden conmigo Cuando se posiciona Apropiadamente O sea delantero O centrocampista Da un 3% De aumento Al poder de habilidad Los jugadores de tributo PT Posicionados apropiadamente O sea tú al ponerlo Como delantero O centrocampista Aumentas a todos los jugadores Que sean PT del equipo Y que estén en su posición Un 3% O sea en este caso Por ejemplo mínimo Se potenciaría a él Y si tenemos al defensa También al defensa Luego que más Potencia Bueno También da un 15% A Hiroshi A Hiroshi Hito O sea tenemos a Hito Gana un 18% Que está muy Muy bien Luego determinación De los más jóvenes Nita Y Takeshi Es Aguada Aumenta un 25% La habilidad de Nita Y Takeshi En su posición adecuada O sea tenemos a Nita Y tenemos a Takeshi Aumenta un 25% A cada uno O sea está muy 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 bien Esto a mi me patina Porque yo no tengo a Nita Si tengo a Takeshi Pero no tengo a Nita Así que bueno No pasa nada En cuanto al poder Pues 56 178 Vamos a ir a compararlo Por ejemplo Con Hyuga Y compañía Que también los tengo por ahí Vamos a ir a tomar Delanteros Por ejemplo Pues 56 Como veis Está Son prácticamente iguales Poco a Hyuga Porque bueno Es el único Que está así Luego en tema De centrocampistas Pues por ejemplo Aquí está Misaki Ya veis su poder Y veis que más o menos Todos los de la selección Japonesa Estos Sub 15 Y demás Andan más o menos igual Vale Vamos a ver su habilidad Aquí tengo a mi señor Saguada Takeshi Saguada Entonces necesito a un delantero Porque tengo a Takeshi Y me falta un delantero No conseguí a Nita En su día Así que bueno Me faltaría a Nita Para este Buen equipo Vale Vamos a ver su habilidad Y vamos a tirar los steps Detalles de jugadores Por favor Puedo este a cargar Está muy bien esto De comparar El poder Con los que ya tenemos Porque así más o menos Nos vemos por donde van los tiros Y si no son útiles o no Pues básicamente Este se combina Sano Y Takeshi Saguada O sea ya tengo los dos Bueno tengo a los dos Tengo a Saguada Y si me tocaría Sano Pues ya está Es una técnica de regate Es una técnica combinación Vale O sea falta los dos Y a cuanta mayor velocidad Mayor va a ser la potencia Y esto es muy bueno Te da un 40% Si tienes atributo favorable O sea si tu atributo En un duelo gana En este caso el PT Ganaría en un duelo Pues tendrás un 40% más O sea está muy 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 bien La carta de por si está bien Y encima con esto Sería un plus muy bueno Lo malo es eso Que es de regate combinado Pero bueno Si ya lo tenéis No hay ningún problema Si no le ponéis otra carta Y ya está Vale Permitidme hacer Pequeñas manías mías Dejadme tirar esto Yo tengo una pequeña manía Y es Tirar aquí abajo Hasta que sale un balón dorado Y luego tirar ahí Ahora os lo explico Os lo explico Vale Yo lo que hago es tirar aquí Como veis cuesta poco 10.000 Y tiro hasta Que me sale un dorado Y en cuanto me sale aquí un dorado Voy a donde quiero A los otros A los este Si me hubiese salido Uno de los plateados Pues seguiría tirando Vale Ahora vamos aquí Y vamos a tirar El primero es por 1.500 Vamos a ver Bueno Perfecto Ahí tenemos a uno Y tenemos ¡Uh! Lo necesitaba Lo necesitaba Necesitaba un portero Porque cambié a mi portero Y necesitaba un portero Bien 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 Perfecto Dios Estoy súper contento Con esto Pues primera tirada Genial La verdad Vamos a mirar ahora Al querido portero Selección japonesa No sé si se me potencia Con lo que tengo Creo que sí Pero bueno Necesitaba un portero más Japonés Porque no tengo Solo tengo uno Y Lo necesitaba Vale Vamos a volver al traspaso Voy a utilizar Misma técnica Porque yo soy muy maniático Para esto Entonces vamos a volver A tirar aquí Hasta que me salga Un balón dorado Y me ha salido dorado A la primera Perfecto Ahora vamos a salir Estos son manías mías Vale No sé Manías mías No lo tengáis Muy en cuenta Vamos a tirar Y bueno No parece que haya suerte En esta Y no hay suerte En esta Vamos a traspaso Ya no hago la manía Vamos a seguir tirando Porque si no No acabo el vídeo Me queda todavía Para dos steps Así que vamos a tirar A ver Puede aparecer Un nuevo jugador Bueno No hay suerte No pasa nada Necesitaría que me saliese El querido señor Centro delantero Porque así podría hacer Las misiones Porque si no No puedo hacer Las misiones Vale Aquí Es mi última oportunidad Vamos a tirar Y vamos a probar suerte A ver Hay suerte Hay suerte No hay suerte Madre mía Bueno Pues al parecer Cuesta que salgan No he mirado los porcentajes Porque bueno Siempre suelen ser Más o menos los mismos Así que tampoco Había ninguna novedad En ellos Me han salido Dos de Tres estrellas Pero bueno No es lo que necesito Así que no pasa Absolutamente nada Aquí no creo Que pueda tirar más Porque no tengo Ya más para tirar Necesitaría 6.000 Y no tengo Para conseguir Ahora 6.000 Así que nada Básicamente Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Es bastante Chulo El jugador Es bastante útil También O sea Son bastante útiles Perdón Así que Ida por ellos Si os interesa Si estáis montando Un equipo japonés Os van a venir muy bien Ida por ellos Y Ya no voy a Legrar más el vídeo Ya sabéis Darle a like Compartirlo Suscribiros Todo eso Si os ha gustado Poderme cualquier cosa En los comentarios Y Pues nada Con esto Me despido de ustedes No olviden Que tienen El evento El evento De las 5.000 gemas Que pertenece A este step Aquí Las 5.000 Bonitas gemas Que tiene algo Muy malo Y lo que tiene malo Es que hace falta Sato De la equipación japonesa Para poder conseguir Pues Muchas gemas Básicamente Y al no tenerlo Pues es una pena Es una pena Bastante enorme Me queda por hacer Este partido Que puede ser Pero aún así No llegaría También es una pena Pero me tiro En mirar una cosa Porque no sé Hasta que nivel Había llegado aquí Oye vale Si que he hecho El 4 He hecho el 4 Bonificación No Gracias Quiere haber Misiones Sería marcar Con Hyuga O Sawada 3 o más goles Y dar el partido Bueno Intentaré esto Fuera de cámara Veré si lo consigo Porque es bastante complicado En el nivel 4 Y si lo consigo Pues tiraré otro step Y ya veis Hay suerte Y sale sano Con las 5.000 gemas Solo con estas 5.000 Podríais tirar Si no me equivoco Bueno Creo que son los dos Este es 1.500 Y este es 2.000 O sea que ya serían 4.000 gemas Así que no tendrí Os quedaría 1.000 gemas Si consiguierais Otras 2.000 Podríais llegar A tirar el nivel 3 Si no Pues simplemente Estos dos Los podéis tirar Solo con el evento Ahora sí que sí Me despido de ustedes Ya sabéis Dar al like Compartirlo Suscribiros Todas esas cosas Podéis dejarme En los comentarios Lo que queráis Cualquier idea Para un vídeo Cualquier duda Y hasta la próxima